Con mucho contenido, así que vamos a intentar empezar cuanto antes para no perder mucho tiempo. Si os quería comentar que el origen de esta jornada surgió precisamente aquí, en el coloquio de una jornada que tuvimos el año pasado, donde una profesional de uno de los puntos de un municipio del llamado Corredor de Lenares nos planteó la posibilidad de organizar una formación sobre mujeres rumanas, porque ellas tenían una población muy extensa de esta nacionalidad y veían muy interesante tratar este tema. Nos pareció oportuno organizar la jornada y la completamos con otras dos colectivos que también, por motivos muy diferentes, nos parecían de gran interés, que son las mujeres gitanas y las mujeres chinas. La jornada tiene una doble finalidad, que es por una parte conocer de cerca, de manos de profesionales que trabajan directamente con estos colectivos, quiénes son estas mujeres, qué les pasa, las claves culturales que nos pueden acercar a ellas, que nos pueden facilitar el trabajo con ellas desde nuestros recursos. Y, por otra parte, y como ya hemos hablado en las reuniones previas, ponernos desde la Dirección General de la Mujer a disposición de estas organizaciones, colectivos y fundaciones que trabajan con estas mujeres para apoyar y para coordinarnos y para trabajar con ellas en todos aquellos casos de violencia de género que necesiten de nuestro apoyo. Ya sabéis cómo está organizada la jornada. Como ya os ha dicho Laura, os vamos a pedir que, cuando terminemos, estemos diez minutos más para que Clara Vidal nos pueda presentar este proyecto para mujeres víctimas de violencia de género discapacitadas, con discapacidad orgánica. Y luego, aunque después de cada ponencia va a haber diez minutos para alguna pregunta sobre la ponencia que acabéis de escuchar, el coloquio final será, como siempre, de dos a dos y media. Como ya también os ha dicho Laura, la próxima jornada será el 24 de septiembre, ya os informaremos a primeros de mes, y va a tratar sobre las adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja. Y ya sin más, pasamos a la presentación de la primera ponencia, que va a versar sobre las características de las mujeres víctimas de violencia de género rumanas. Y tenemos con nosotras a dos personas, a dos profesionales, a Olga Calonge y a Simona Anca, que trabajan directamente con las mujeres rumanas y que en los últimos años han ido evidenciando cómo el tema de la violencia de género se hacía cada vez más presente, les ha ido ocupando... Gracias.